Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Violencia de Género. Son cientos de miles las mujeres que aún no sufren violencia, sólo por el hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física, la psicológica, la sexual y el control. Hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género y nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sean mujeres, hijos o hijas. España ha conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el día a día nos demuestra que la mayoría de las mujeres todavía no denuncia, sólo el 28,5% de los casos ha llegado a los tribunales. Las víctimas siguen padeciendo esta terrible y dolorosa situación en soledad, lo que obliga a toda la sociedad a realizar un mayor esfuerzo. Todos somos importantes, porque todos podemos ayudar a una víctima o denunciar una situación de maltrato. Con unidad somos más fuertes y generamos más confianza en las víctimas. Sin denuncia es muy complicado proteger, pero debemos entender que en la mayoría de los casos las mujeres están sumidas en un escenario donde el miedo las paraliza. Debemos apoyar a las víctimas antes, durante y después de presentar una denuncia, explicándoles los recursos a los que puedan acceder. Nosotros mismos también podemos denunciar a la víctima si no encuentro la fuerza necesaria para romper con esa difícil situación. Entre todos debemos romper con el silencio cómplice. Ante el aumento de la violencia entre adolescentes, debemos redoblar nuestro esfuerzo en explicar que el amor no es control, que el amor no son celos y que no debemos permitir que las nuevas tecnologías se conviertan en un instrumento de control y de ruptura de la intimidad. Buscamos cómplices en esta lucha. Buscamos sensibilizar y despertar el compromiso de toda la sociedad para que las víctimas sepan que no están solas ni indefensas, que vamos a estar a su lado para ayudarlas y que no puede haber ni una más. Pues ahora voy a poner las flores y nos tardamos a la salida. ¿Ahora también? En la rain, 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 ¿Ahora también? ¿Ahora por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!